Mis queridos hermanos, pocos ejemplos tenemos en la Biblia tan claros de cómo Dios puede aprovechar aquellos rasgos que estimamos negativos, los puede aprovechar para hacer cosas buenas, para hacer grandes obras. Es algo maravilloso. Repito, Dios es tan poderoso, Dios es tan sabio y Dios es tan misericordioso que aprovecha aquellos rasgos que nosotros mismos hemos considerado negativos para sacar cosas buenas. Y digo que hay pocos ejemplos tan claros de este hecho como el que nos presenta hoy nuestro querido apóstol Santiago. Para no divagar, observemos tres defectos muy claros que la Biblia muestra, porque una cosa bonita de la Sagrada Escritura es que no esconde los defectos. Ahí aparece Pablo fue un perseguidor, Pedro fue un traidor. Ahí aparecen los defectos de ellos. El pasado de las personas cuando han sido redimidas por Jesucristo no es motivo de vergüenza ni de exclusión, sino más bien motivo de gratitud ante Dios, que hace obras prodigiosas. En el caso de Santiago, repito, hay tres defectos que son muy claros porque aparecen en la Escritura. Defectos graves, defectos que tal vez cualquiera de nosotros hubiera estimado obstáculos que los excluían o que le excluían a Santiago de servir como discípulo del Señor. ¿Cuáles eran esos defectos? Pues nada más en el Evangelio que se ha proclamado aparece uno clarísimamente. Se trata de una persona ambiciosa. Este relato que hemos oído es del Evangelio según San Mateo, pero el mismo relato lo cuentan otros evangelistas. Y en el relato que aparece aquí fue la mamá. Ustedes saben que hay mamás que son intensas. Fue la mamá la que fue donde Jesús a decirle, a ver Jesús, yo quiero esto para este hijo y esto para este otro hijo. Pero en el otro relato de otro Evangelio, no fue la mamá, sino ellos mismos, Santiago y Juan. Los que buscaron los primeros puestos abierta y descaradamente delante de los demás tipos ambiciosos. Santiago era un hombre ambiciosos. Segundo, nos damos cuenta que Santiago era un hombre impulsivo. Es decir, que reaccionaba fácilmente como sin pensar. Una vez más es su hermano, el apóstol San Juan, el que aparece en una escena del Evangelio. Iba Jesús con sus discípulos desde el norte, es decir, Galilea, hacia el sur, es decir, Judea, con capital, Jerusalén. Iban en ese recorrido, cuando ve aquí, que atravesando una región de Samaría, no les dieron hospedaje. Aquí no hay hospedaje para ustedes. Váyanse donde quieran, aquí no hay hospedaje. Esa era la situación. Y Santiago y Juan reaccionaron inmediatamente. Y reaccionaron con fuerza. A duras penas alcanzaron a pedirle permiso a Jesús. Le dijeron, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo? Es decir, ellos querían un castigo semejante al de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo así que no nos van a dar hospedaje? ¿Cómo así? Fuego del cielo que caiga y que acabe con ellos. Impulsivo. Una persona que realmente, realmente no piensa lo que dice. Eso nos pasa a veces. En un ataque de ira, uno dice una cantidad de barbaridades, de las cuales luego tiene que arrepentirse. Y parece que este era un hombre impulsivo. Pero, aquí viene el tercer defecto. Nos damos cuenta que este mismo Santiago, cuando Jesús los llama a orar, Santiago se queda hundido en su tristeza, o se fía de la oración de Cristo. Es decir, que al mismo tiempo de ser impulsivo, parece, da la impresión, de que en ese momento del huerto de Getsemaní, se dejó llevar por la tristeza, se dejó arrastrar por ese momento de depresión. Porque la Biblia misma nos dice que estaban tristes y que en esa tristeza se sentían como derrotados, se sentían como incapaces, de modo que le llevó el pesimismo, le llevó la tristeza. No es la clase de persona que tú tal vez quisieras tener muy cerca. Una persona ambiciosa, primer defecto. Una persona impulsiva, segundo defecto. Y una persona que se deja llevar por la tristeza. Podríamos decir, una persona melancólica tal vez. ¿Quién sabe qué había dentro de él? Pero se dejó llevar por la tristeza. Bueno, defectos. Pero, ¿qué pasa cuando llega Cristo a una vida? Cristo nos ama en serio. Esa predicación que hoy una vez me gustó. Cristo nos ama en serio, no en serie. Es decir, Cristo conoce cómo eres. Y Cristo trabaja en ti como tú eres. Pero no para que te quedes como estás. Cristo trabaja en ti. Y ese trabajo que Cristo hace en ti, ese maravilloso trabajo, tiene todas las particularidades de tu historia, de tus virtudes y defectos. Entonces, ¿esto cómo funciona? Pues mira, si una persona es ambiciosa, ¿qué es ser ambicioso? Es aspirar a tener más poder, a tener más fama, qué sé yo, más influencia. Eso es ser ambicioso. Es buscar, pero de un modo desordenado, algunos bienes de esta tierra. Eso es ser ambicioso. Pero, ¿qué pasa cuando llega Cristo? Que Cristo llega y en vez de tú tener esa ambición, que la vamos a llamar terrenal, empieza a darte una ambición celestial, la cual es buena. Así, por ejemplo, dice el apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, dice, aspirar, y otra traducción dice, ambicionar, los carismas superiores. y yo voy a mostrar otro camino más alto y ahí nos habla de la caridad. Y también en la carta a los Colosenses, dice San Pablo, buscad los dones de arriba. Entonces, no es tan mala la ambición. Si lo que yo estoy buscando son los dones del cielo, los dones de allá arriba, no, no es tan mala esa ambición. Por ejemplo, que yo me llene de deseo por la santidad, que busque la santidad, esa no es una ambición que va a hacerme daño a mí, ni que va a hacer daño a otros, porque la verdadera santidad va a ser gloria para Dios, bendición para mí, y buenas obras para mis hermanos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo Cristo Jesús con Santiago? ¿Le tomó esa ambición que era una característica suya? Y esa ambición se la transformó de ser una ambición puramente terrenal, le llevó a una ambición celestial, a un deseo ardiente por la gloria del cielo. Segundo, era un hombre impulsivo, y este hombre impulsivo pues hizo cosas que otros apóstoles o no hicieron, cada uno tiene su camino o tardaron mucho en hacer. fíjate lo que hemos dicho, primero entre los apóstoles, primero en morir, ese fue el apóstol Santiago, y este apóstol Santiago, aunque murió de primero, tuvo tiempo de evangelizar, de sembrar semillas de evangelio, en una tierra en una tierra tan distante como la tierra de España. Fíjate la distancia que recorrió y cómo la recorrió, es muy difícil explicarlo, humanamente es muy difícil entenderlo, pero él hizo ese recorrido, y hay testimonios y hay estudios muy serios sobre la presencia del apóstol Santiago que hago en España, por eso es el patrono de España. Entonces fíjate, una persona que se ponga a hacer demasiados análisis, a ver, muéstrenme de dónde voy a salir, dónde me voy a hospedar, en dónde me voy a quedar, porque es que salir de Jerusalén y llegar hasta España es un viaje muy largo. Una persona que se hubiera puesto con demasiados análisis no hace esa obra. Entonces, ese modo de ser de Santiago, ese modo impulsivo de ser de Santiago, ¿en qué lo convirtió Cristo? En ser disponible para la obra del Espíritu. Entonces, el ser ambicioso, Cristo lo convirtió en ser generoso, y el ser impulsivo, Cristo lo convirtió en ser disponible, ser generoso para aspirar a los dones sublimes de la santidad y ser disponible para hacer una obra de evangelización que parece imposible y que no hay modo de explicar sin milagro. entonces, Cristo tomó ese ser humano, ese hombre con sus defectos y trabajó por así decirlo los defectos de Santiago para que se convirtieran en cosas y en elementos positivos. Y aquella tristeza que le llevaba ¿en qué paró? pues no tenemos muchas noticias del mismo Santiago ya que desaparece tan pronto de la escena pero hay algo que sí sabemos de otros santos que han vivido esta tristeza que tenían esa tendencia a la tristeza pues que tu tristeza se vuelva tristeza por el pecado que tu tristeza se vuelva tristeza por la maldad que hay en el mundo y así se convierta también en fuerza que Dios te da para que puedas responder mejor a su amor. Entonces ahí están las maravillas de Dios de las ambiciones terrenas a la generosidad de su alma para buscar la santidad de ese temperamento impulsivo e imprudente a la disponibilidad para hacer la obra del Espíritu y de ese de esa tendencia a la tristeza que incapacita al dolor por el pecado que te capacita para luchar por el reino de Dios. Eso es lo que hace Cristo. Cristo toma tu manera de ser. Cristo toma tu perfil. Cristo toma tu característica única. Única y trabaja en ella. y de esto podríamos dar muchos más ejemplos si miráramos otras vidas de otros santos. Tal vez el más cercano sería San Pablo. Tenía un temperamento muy fuerte, una voluntad de hierro y tenía una inteligencia muy grande y gran conocimiento de la Escritura. Él en una época aplicó eso para perseguir a la Iglesia. Pero después eso mismo le sirvió para hacer una obra incomparable. Esa inteligencia y conocimiento de la Escritura y esa voluntad tan firme le sirvieron a Pablo. Así es Cristo con Santiago. Así es Cristo con Pablo. Así es Cristo contigo. Entonces no reniegues tanto, no reneguemos de nuestros defectos y de nuestra manera de ser como diciendo que pesar que yo sea así. No, ese lenguaje no hay que usarlo. Cristo utilizará lo que tú eres. Hay que dejarlo trabajar, pero Cristo utilizará lo que tú eres para darle la gloria a Dios nuestro Padre y para extender también a través de ti, también a través de mí el Evangelio. Gracias. 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 Gracias.